Brujería, brujería Brujería, brujería Perra mala me hiciste una brujería Eso es lo que de mi dicen todavía Cuidado que mejore mi maleficio Hoy noche de bruja y dicen por ahí Que tremenda asesina su garra te atrapa Es un hechizo con sus ojos de gata No confies en su encanto, trae mala intención Tiene un brujo cuando escucha mi canción Brujería, brujería Brujería, brujería La línea de tu mano te va a llevar a mi cama Tengo preparado un fili de marihuana Como su ritual tengo lista la poción Proba adictiva bajo de mi pantalón Pa' que se suelten con la diablita Te explotan el piso más fuerte que dinamita La falda corta y apretadita Luz malvada, esa sonrisita Se acaba el tiempo, ya son las diez Ahora te tengo, casi a mi piel Si es solo un mío que no lo ves Dejamos de que te lo demuestre otra vez con Brujería, brujería Brujería, brujería Como me dice la profecía Fue tu culpa y no culpa mía Que me convirtiera en mala Después de lo que me hiciste aquel día Brujería, alma fría Sangre y fuego, estuve vacía Lloré, madre, te quería Y ahora vas a sufrir como yo sufría Brujería, brujería Brujería, brujería Brujería, brujería Trazme, bébe High music, high flow High music, high flow Ey, dimelo yo, friend